El programa de cocina de la ITB 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 a la hora de comerla, puede pasar también, si es la más bonita, ¿no? Martín, ¿prepara para que estuve al de cine? Porque ahí salí yo también. Tenemos que estar todos y tenemos que disfrutar de esta maravilla de verano que tenemos este año y de esta maravilla de ciudad. Muchísimas gracias por haberme atendido. No, no, no he estado atendiendo si eres súper más bacana. Es un placer siempre hablar contigo. Así que te dejo, ya no te se muestro más, te dejo ahí que vaya con los curados. Ya sabes que aquí tienes un amigo para todo lo que quieras. Yo, ya me hacemos una cita pendiente para que te colabora el mismo, pero aquí... Vente cuando quieras. Cuando quieras, yo voy. Te voy a poner a la cocina como las buenas también, ¿vale? Vale. A ti. A ti.